Ayer se dio a conocer a través de los medios la información de que el segundo tribunal colegiado de esta ciudad fue apoderado para conocer el juicio de fondo contra Marlon y Marlon Martínez, ambos acusados del crimen de la menor embarazada Emily Peguero. Cuestionamos al procurador fiscal de la provincia Duarte, Reyes Victorio, quien manifestó lo siguiente. Bueno, me he enterado por la prensa, no ha llegado la notificación oficial y en ese sentido lo más prudente que yo espere que llegue esa notificación. Magistrado, en este caso se ha sido manejado mucho los medios de comunicación, incluso informaciones que no llegan a las partes, primero se filtran a los medios de comunicación. ¿Entiende que se ha dado un buen manejo a este caso en torno a las informaciones que se filtra? Yo creo que lo adecuado son las notificaciones y que a partir de ahí, pues, los medios tengan el derecho que les asiste de divulgar las informaciones. Bueno, el artículo 305 del Código Procesal Penal establece que una vez el tribunal está apoderado tiene entre 15 y 45 días para la celebración del juicio. La presidencia de la Cámara Penal de esta jurisdicción apoderó al tribunal presidido por la magistrada María de Los Ángeles, integrado además por Ana María Gómez y Arelis Camacho. Lo que hemos dicho en el principio, el Ministerio Público, en este caso, trabajó para obtener la pena máxima que establece la normativa para ambos sindicatos. Recordamos que Marlon Martínez está acusado de asesinato, actos de tortura y barbarie, en tanto que su madre, Marlon Martínez, dé complicidad y ocultamiento de cadáver. Será el próximo 29 de agosto, cuando finalmente el segundo tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís inicia el juicio de fondo contra los acusados Marlon Martínez y Marlon Martínez, esto por el asesinato de la menor Emily Peguero. Para NTN Report, Joanny Paulino. ¡Gracias!